Inicia el entrenamiento para Inquieto y Conde, dos grandes ejemplares de las razas más finas de Perú y España. Su trabajo y disciplina los ha llevado a grandes escenarios nacionales e internacionales. El entrenador nos explica cómo es su preparación y el proceso que estos caballos experimentan. Cuando hablamos del inicio, hablamos ya de dos años, ya se puede empezar a iniciar un potro para amansarlo. Primero se empieza de cuerda, luego se hace de lazo, luego viene un proceso que llama falsillado, luego después viene el proceso que ya hacerlo de rienda, que es de freno, y luego ya luego viene usted con lo que es alta escuela. Como pudieron ver, pusimos la montura, luego vamos a ponerle el freno, le vamos a dar un calentamiento en el picadero, luego vamos a empezar a hacer la rutina que él sabe. Bueno, en este momento tenemos a un caballo que se llama Sirio, también es un caballo Warlander de una yegua española con un caballo frisón. La edad del caballo ahorita son seis años. Con este lado aquí tenemos a Bohemio, un caballo de 27 años aproximadamente, es un caballo completo que sabe toda su alta escuela, pero por la edad de nosotros ahorita hemos decidido tenerlo solamente como jubilarlo ahorita. No le damos el entrenamiento que le damos a los caballos jóvenes, entonces este sabe todo lo que es la alta escuela, pero este es un caballo español puro. Cuando tenemos eventos, sí es todos los días, a sacarle la rutina, pero cuando estamos en entrenamiento, un día sí, un día no. Aproximadamente media hora por caballo. Mantenerlos en buen estado físico no es fácil, asegura su domador. Para ello deben pasar unas ciertas normas de disciplina en su alimentación. El proceso es bien simple, dos comidas al día, nosotros acostumbramos dos comidas al día, le damos cinco libras de concentrado en la mañana, que se llama el concentrado puro trote, otro temor, y el heno que es permanente, ya estamos hablando del zacate, tiene que ir seco porque si no le daña el organismo, el estómago, podemos tener problemas de cólicos u otros problemas de infección. El dueño del rancho Cuadra Oliva Leiva, con mucho orgullo cuenta sus primeros inicios. Su hija de tan solo 12 años también se prepara para ser una gran montadora. Me crié desde la edad de siete años y empecé a montar caballos. De hecho fui jockey de caballo de carreras y ya con el tiempo soñaba con los caballos de alta escuela y un día se me dio la oportunidad, gracias a don Juvenal Leiva, de tener mi primer caballo y gracias a Dios así empezamos con este deporte tan bonito que es el alta escuela. Estos caballos están preparados exclusivamente para el show de equino de alta escuela, tales como paso español, pasaje, perrito, sofá, laterales, saludos españoles, entre otros. Nos tenemos como para presentaciones de jaripeos, noches rancheras, cualquier evento que nos busquen, nosotros siempre estamos con estos caballos listos y preparados para salir a montar. Luego de cada entrenamiento los caballos son aseados y consentidos por sus amos. Son llevados hasta la manga para su limpieza y cuido. Posteriormente toman el sol antes de ingresar a las caballerizas. De esta forma se preparan estos ejemplares de alta escuela para poder brindar grandes espectáculos en los eventos taurinos. Este es un informe especial de Sucesos del Norte, informó Juan Urias.